qué tal nuevamente saludos saludos de esta su pequeña y humilde granja ahora aquí les tenemos este gallo giro he hecho aquí en en esta pequeña granja es de aproximadamente dos años ahí tenemos este 12 ahorita tenemos dos de estos por aquí en otra oportunidad ahí les grabo el vídeo de ambos giros son dos hermanos patas blancas el gallo muy relajado muy tranquilo muy sano está muy sano muy muy fuerte buen peso buen tamaño muy saludable pues es lo que tenemos ahorita por aquí en otra oportunidad y les les hago otro pequeño vídeo con otros animalitos que tenemos aquí en en esta pequeña granja estamos vemos en esta pequeña granja en esta pequeña granja pues Gracias por ver el video.